Gracias. Gracias. Buen día, buen día. ¿Cómo están? Un buen día con todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Un buen día. Sergio, ¿me escucha? Sí, profe. Correcto, correcto. Un buen día, buen día. ¿Cómo están? Ya estamos enlazados, ya estamos un gran grupo de estudiantes y estamos listos para empezar ya el desarrollo de nuestra clase preparada para esta segunda semana acá en el curso de Historia del Perú y acá en nuestra Modesta Casa de Estudios Uribe School. Bien, vamos a empezar entonces ya el desarrollo de nuestra clase. Vamos a empezar ya el desarrollo de nuestra clase y empezamos de la siguiente manera. Bien, un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra Modesta Casa de Estudios. Les saluda tu profesor César Gerardo Uribe Huamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra Modesta Casa de Estudios de Uribe School. Esta clase va dirigida a los estudiantes del quinto año de secundaria promoción dos mil veintiuno, quinto año B. Vamos a empezar el desarrollo de nuestra clase para esta mañana. Hoy vamos a hablar acerca de las llamadas culturas preingas, desarrolladas en el escenario geográfico llamado Perú. ¿A qué se denominan o a qué se denominaron culturas preingas? Fueron todas aquellas culturas, fueron todas aquellas civilizaciones que se van a desarrollar en nuestro Perú antes de la aparición de los del Tahuantinsuyo. O sea, estamos hablando ¿no? Hasta el año mil doscientos después de Cristo. Bien, una de esas extraordinarias culturas que se desarrolla en el territorio peruano y a quien se le va a considerar madre de todas las culturas, tanto serranas y costeñas, llamada también pan peruana o llamada también matriz de la civilización andina y costeña, va a ser nada más y nada menos que la gran cultura chavín. La palabra chavín significa piedra. Esta cultura fue amante del trabajo en piedra y a eso lo vamos a apreciar en el transcurso de algunos momentos más. Hablar de chavín, señores, es hablar de la primera gran cultura en el Perú. mil doscientos años, Sergio, mil doscientos años antes que naciera Jesús, acá en el territorio peruano, se desarrollaría esta grandiosa y primera gran cultura. ¿Hasta cuándo abarcaría el desarrollo cultural? Hasta el año doscientos después de Cristo. O sea, mi estimado Sergio González, matemáticamente, mil doscientos años antes y doscientos años después, estaríamos hablando de un desarrollo cultural de mil cuatrocientos años de existencia, tuvo esta grandiosa cultura llamada chavín. Su descubridor, nada más y nada menos que el padre de la arqueología peruana. Estamos hablando del doctor Julio César Tello Rojas. Este personaje consagrado también como el sabio peruano, descubre en el año mil novecientos diecinueve, cuando gobernaba en el Perú, Augusto Bernardino Leguía, descubre esta gran cultura chavín. ¿Dónde? En el departamento de Ancash, provincia de Huari, en el famoso callejón de los Conchucos, cerca al pie de la cordillera blanca. Ahí se encuentra el escenario de esta gran cultura. Dice que la zona de Chavín ya había sido explorada hace bastante tiempo. En los tiempos de la colonia, Pedro Cieza de León, el gran cronista, ya visitó la zona de Chavín y se quedó anonadado con tan hermoso paisaje. Pasados los años, un geógrafo italiano llamado Antonio Raimondi, ¿se recuerdan de él? Aquel personaje que expresó, el Perú es un mendigo sentado en una banca de oro, Antonio Raimondi. Antonio Raimondi visitó la zona de Chavín, ¿sí? Exploró y gracias a él, pues se bautizó con su propio apellido, la estela lítica de Chavín. Esa piedra ceremonial religiosa donde los chavinenses, pues dan a conocer, ¿qué cosa? La presencia de su gran señor, su dios principal, el famoso Apu Contiki Huiracocha, el dios creador de todas las cosas del mundo. Creador y hacedor de todas las cosas del mundo. Bien, todos sabemos que a Julio César Tello, pues se le consagra como el padre de la arqueología peruana, es correcto. Él fue quien dedicó su vida a los trabajos de investigación, a los trabajos de exploración y arqueología. Tello fue aquel precursor de la teoría autoctonista en el Perú, mi apreciado Eric Orell, Candy Silva, Nicole Soto. Tello lanza su teoría para explicar el origen de la cultura peruana. ¿Te acuerdas de tu profesor César Uribe? Cuando estaba todavía en primero o segundo, Tello lanza su teoría llamada la teoría autoctonista para explicar el origen de la cultura peruana. ¿Y cuál fue la teoría de Tello? La famosa hipótesis autoctonista. ¿Qué decía Tello? Que la primera gran cultura, que la primera gran cultura va a ser Chavín, 1200 años antes de Cristo. Esta se consagraría como madre de todas las culturas, tanto serranas y costeñas. Tello explicó que este grupo humano que habitó Chavín, antes de llegar a Chavín, Valeria, antes de llegar a Chavín, estuvo primero, ¿dónde? En la parte oriental de los Andes. Estamos hablando de la Amazonía. Ahí, según el doctor Julio César Tello, este grupo humano perteneciente a la tribu de los Arawak, ¿qué cosa? Luchó contra el clima, contra la geografía de esta zona. Acuérdense ustedes que la Amazonía es una zona bastante contradictoria, ¿no? A la necesidad del hombre. Es una zona nubosa, calurosa, lluviosa, mire usted. No se acostumbraron, no se aclimataron a pesar de los años, pero sí se desarrollaron y vivieron ahí. Y después de 500 años, dice Julio César Tello, que estos pobladores van a partir de la parte oriental de los Andes a la parte occidental de los Andes. Y para esto van a tener que trepar la cordillera de los Andes, 6200 metros de altura. Y se vienen de la Amazonía con destino a los Andes. Pero no se vienen ellos, Sergio. Se vienen también sus costumbres, sus creencias, su modo de vida, sus plantas, sus animales, sus ritos, su medicina. Todo esto se viene de la Amazonía con destino a los Andes. Y cuando se van a ubicar ellos sobre los 3.150 metros del nivel del mar, en la región Chavín, y ahí se van a acentuar. También se acentúa todo lo que ellos habían experimentado en la Amazonía. Por esa razón, Tello dice que se trata de una cultura con influencia amazónica. Esta cultura desarrollada acá en Chavín, 3.150 metros de altura, daría a luz, procrearía, daría a luz a las posteriores culturas como Paracas, como Nazca, etcétera, etcétera, etcétera. Si estudiamos a Nazca, hoy estudiamos a Nazca. Si estudiamos a Paracas, hoy estudiamos a Paracas, vamos a ver que Paracas nace con la misma nariz que Chavín. Nazca nace con la misma ceja de Chavín. Entonces estamos hablando de una cultura madre. Estamos hablando de una cultura matriz. Por eso se llama cultura matriz. Cuando aparece Caral, Chavín se preocupó y dijo, me van a quitar mi título de ser la primera. Conforme fueron pasando los años, mire usted, conforme fueron pasando los años, nos vamos enterando de que se trata de una civilización no considerada como cultura. Y Chavín sigue siendo la primera desde ayer hasta el día de hoy. Entonces, este gran descubrimiento, mis apreciados estudiantes, lo debemos nada más y nada menos que al padre de la arqueología peruana. ¿De quién estamos hablando, Candy? Candy, ¿de quién estamos hablando? Lizarbe, Candy Lizarbe. Grítalo. ¿De quién estamos hablando? Candy. Profesor. ¿De quién estamos hablando? ¿A quién se le considera como el padre de la arqueología peruana, Candy? Julio César Tello. ¿A Julio? ¿Me estás preguntando? A Julio César Tello. Correcto. Grítalo otra vez, a ver. Julio César Tello. Perfecto, perfecto. Julio César Tello. No se olvide, él es el padre. Pero también hay un pionero de la arqueología, antes que Tello, el primero. ¿Quién es? Federico Max Ulle. No se olvide. Una cosa es ser el primero pionero y otra cosa es ser el padre de la arqueología peruana. Julio César Tello. Seguimos. Ubicación geográfica. Mire usted, el centro ceremonial de esta gran cultura, te dije hace un instante, se encuentra ubicado en el famoso Callejón de los Conchucos. El Callejón de los Chukilitos. Hay muchos chistes sanos y colorados acerca de este grupo humano que habita el famoso Callejón de los Conchucos, en Chavín. Se encuentra ubicado en la parte oriental de la Cordillera Blanca, a orillas de un río. No, dos ríos, señores. A orillas del río Mosna y el río Huachesca. Ambos van a ser afluentes del río Marañón. Una pregunta, le pongo cinco puntos en esta clase. El río Marañón se enamora y se casa con otro río. Y los dos productos de ese amor traen al mundo un nuevo río. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el río? El río Amazonas. ¿Cómo se llama el río que se une con el Marañón? Que se une con el Marañón. Y producto de eso, nace el río que dice Sergio. El río Amazonas nace gracias a las aguas del río Marañón y... Ucayali. Ucayali. Dale cinco puntos a Sergio. Perfecto. El río Ucayali. Pregunta de admisión, no se olvide. ¿Ya? Estas dos agüitas se unen y nace el famoso río Amazonas. No se olvide. Dicen que el actual distrito de Chavín de Huántar, en la famosa provincia de Huari, en la famosa región, hoy, también región, departamento de Ancash, sobre los 3.150 metros sobre el nivel del mar. ¿Quedó claro? Listo. ¿Qué dice el título, mi apreciado Eric Oree? ¿Qué dice el título? Organización social. Perfecto, hijo. Organización social. Chavín, señores, grávate esto y anótalo. Chavín fue una sociedad clasista. ¿Qué cosa fue Chavín? ¿Una sociedad qué? No escucho. ¿Una sociedad qué? Sociedad clasista. Correcto, una sociedad clasista. Y la clase de poder estuvo representado en manos de los llamados sacerdotes. Pero no propiamente el sacerdote que conocemos hoy en día. El de Sotana. No, 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 no. El que usa un no, 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 no. Estamos hablando de un brujo. Estamos hablando de los chamanes. Estamos hablando de aquellos pobladores que habitaron la Amazonía. Aquellos que se drogaba con la nectelina de San Pedro y la hoja de coca. Aquellos que después de drogarse, porque es el término correcto, ¿no? Alucinaban comunicarse con los dioses de Chavín. El jaguar, el felino, el puma, el cóndor, el ave de rapiña, la serpiente, el mono. Miren usted. Alucinaban qué cosa. Comunicarse con sus dioses. Y como había una respuesta, señores, como había una respuesta, la multitud y la gente se lo creía. Se lo creía. Chavín trabajó el miedo. Chavín trabajó la diplomacia. Chavín trabajó el espanto. Chavín trabajó la superstición. Mira tú, ¿sabes qué cosa hizo? ¿Sabes qué cosa pasó Sergio? ¿Sabes cómo los sacerdotes le hicieron creer al pueblo que ellos tenían comunicación con sus dioses? Ellos construyeron un templo que tú lo sabes, el famoso templo de Chavín. En la parte superior, construyeron un reservorio. Mira, 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 un, mírame, 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 un reservorio con agua. O para el agua. Y ese reservorio tenía un orificio. Cada vez que soltaban el agua del reservorio, iba por un canal de piedra. Y ese canal tenía ojos respiraderos. Cuando el agua se soltaba de arriba hacia abajo, se ocasionaba un tremendo ruido. Parecía un temblor, un terremoto. Y cada vez que el sacerdote o el chamán se paraba en el centro de la plaza, ahora te voy a enseñar la plaza cuadrada en forma de U, ¿no? Y decía, comunicarse con sus dioses, soltaban el agua. Y el agua caía de arriba hacia abajo y ocasionaba un gran sonido. Y la gente decía, sí, tiene razón, son los dioses de Chavín que están dando respuesta al sacerdote. Y la gente se lo creía, hermano. La gente se lo creía. La gente iba, peregrinaba, llevaba sus ofrendas a Chavín. ¿Y sabes por cuánto tiempo? Por 1.400 años. Y la gente después se enteró. ¿Qué cosa se enteró, Sergio? Que todo esto era una mentira. Nunca más vino a Chavín. Por eso es que Chavín decae. Se viene abajo. Pero antes de morir, Chavín dejó, ¿qué cosa? Dio a luz y aparece en otras culturas con características de Chavín. ¿Me entendieron? Esa es la verdadera historia de Chavín, señores. Chavín nace, crece, se reproduce y finalmente muere o decae. ¿Y por qué decae Chavín? Se lo pregunté a mi profe en el colegio. Y no me respondió. Y yo te estoy dando a conocer cuál fue el motivo principal por la cual Chavín se viene abajo. La gente descubre que todo esto era una farsa. Se trataba nada más y nada menos de seres humanos, tan iguales como nosotros, pero que consumían sustancias psicoactivas y que hacían creer que los dioses respondían. ¿Correcto, Sergio? ¿Quedó claro? Pero después de la clase sacerdotal o dirigencial, vienen los artesanos, la gente que trabajaba, ¿no? A mano. Los especialistas. Y luego vienen los campesinos, el pueblo, que tenía que trabajar, tenía que congregarse y tenía que creer para el desarrollo de Chavín. Bueno, organización política. No te olvides, está bien claro ahí en la parte del texto. El Estado Chavín fue teocrático, un gran espíritu de religiosidad. Estuvo controlado por los sacerdotes, ¿no? Llamados especialistas. Quienes gobernaron en nombre de los dioses de Chavín. Ya te dije, una religión que se va a convertir en politeísta. El ave arpía, la serpiente, el halcón. Mire usted, el puma, el felino. No, se van a convertir en dioses de Chavín. La sociedad Chavín fue clasista. Los sacerdotes y guerreros acaparaban los recursos, mientras que el pueblo era explotado para producir más, más y más. Ahí está. La religión, la creencia en varios dioses. Por esa razón, esta fue politeísta. Miren ustedes, adoraban a dioses terroríficos, ¿no? Con figuras homo, morfas, antropomorfas, fitomorfas, etc. La religión de Chavín había tenido influencia semática. Miren, ya que en sus esculturas, ellos van a expresar y mostrar seres sobrenaturales, los cuales recogían rasgos felínicos o felinos, así como el jaguar y el puma. Pero también habían caimanes, serpientes, entre otros. Diversas aves andinas, como el ágil, el cóndor y también el alcóndor. Los chavineses, es verdad, le rendieron culto a muchos dioses. Por eso fueron politeístas. Pero, escúchame bien, pero a tres dioses principales. Esos tres dioses forman la trilogía. El puma, el cóndor. O también la serpiente. No te olvides. Estos animales consagrados, como dioses, ¿eh, Chavín? Van a estar siempre presentes en todas las esculturas. La encontramos en el asumo monolítico. La encontramos en el obelisco teyo. La encontramos en la estela Raimondi. La encontramos en las cabezas clavas. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quedó claro? ¿Cuál fue la base de su economía? Nada más y nada menos que la agricultura. Es por esa razón que ellos se van a acentuar cerca a la presencia de dos ríos. El río Mosna y el río Huachezca. ¿Para qué, profesor? Para utilizar las aguas y regar sus distintos campos de cultivo. Los chavineses fueron extraordinarios. Desarrollaron la agricultura, mira tú, con técnicas de ingeniería hidráulica, construcción de reservorios, canal de regadío, acueductos, hechos a base de piedra. Impresionante, Sergio. Transladaron el agua de los lugares de abundancia de los ríos hacia las partes secas. Y convirtieron realmente un gran campo de cultivo y eso fue base fundamental de la existencia de Chavín. Mira tú. Pero sin embargo también hubieron otras actividades económicas, ¿no? Como la recolección de plantas silvestres, la caza de animales. Posteriormente también van a desarrollar, ¿no? Ellos la pesca, una pesca llamada pesca continental. A propósito, si yo te pregunto, si yo te pregunto a qué se denomina pesca continental. ¿Quién me responde? Por cinco puntos. Primeramente, ¿qué es la pesca? Ya te vas del colegio. Has llevado geografía cuatro años. Te pregunto, ¿qué es la pesca? Nos ordenamos. ¿Es una actividad productiva, extractiva o transformativa? Extractiva, porque atrae el afecto. Correcto. Anótale. Extractiva, perfecto. Se extrae. Pero dice, ¿qué es la pesca? Es una actividad económica extractiva. ¿Correcto? Realizada, ¿qué es la pesca? Realizada, ¿dónde? ¿Dónde? En las aguas continentales. ¿Y cuáles son las aguas continentales? Estudiantes de quinto año de secundaria. ¿Cuáles son las aguas continentales? Son las aguas de los ríos, lagos y lagunas del Perú. No te olvides. Llamadas también aguas dulces. ¿Qué profesor? ¿En los ríos se pesca? Sí. ¿En los lagos se pesca? Sí. Claro. Pero, y ese tipo de pesca en esas aguas continentales se llama pesca continental. Es una pesca artesanal continental. Mira tú. ¿Y cuáles son las partes de un río? Sergio, lúcete. ¿Cuáles son las partes de un río? ¿Cuáles son las partes de un río? Son tres, profesor. Cauce, caudal y curso. ¿Qué es el cauce? Es la fuente o el hecho de un río. ¿Y qué es el caudal? La cantidad de agua que tiene o que lleva un río. ¿Y cuál es el curso? El recorrido que hace el río. Desde su origen hasta su desemboca, desembocadura. No te olvides. ¿Dónde desembocan los ríos? Esa pregunta. ¿Dónde desembocan los ríos? El océano. Corre en el mar y luego en los océanos. Primero es mar y luego es océano. Si yo te digo, el Perú limita al oeste con, en los libros está, con el océano pacífico, con el Ocean Pacific, con el OP. Sí, no señor, con el mar territorial del Perú. ¿Me entendió? Estamos hablando en singular. Los ríos desembocan en el mar. Pero algunos ríos desembocan en algunos lagos. Como por ejemplo, como por ejemplo, como por ejemplo en el lago Titicaca, desemboca muchos ríos. El río Hilave, claro. Pero, ¿o no? ¿Sí? Y producto de esa desembocadura en el lago Titicaca, el lago Titicaca, ¿qué cosa? Rebalsan. Mira esto, mi vaso. Las aguas, las aguas del Titicaca, rebalsan y da nacimiento a un nuevo río. Debido a las aguas que rebalsan en el lago Titicaca, nace un nuevo río. ¿Cómo se llama ese río? Pregunta de la admisión. San Marcos, 1900, año 2018. ¿Cómo se llama aquel río que nace producto del rebalse de las aguas del lago Titicaca? Vamos, le exodero del examen. No de examen en marzo. Le pongo 20. Río de Zaguadero. ¿Quién dijo eso? González. Sergio González. Quede exonerado el examen, Sergio. Mire usted, el famoso río de Zaguadero. Y el río de Zaguadero va a desembocar en un lago. Porque se va al este, en un lago boliviano, llamado Popó. Así se llama el lago, llamado Popó. Mire tú. Entonces, profesor, estamos hablando definitivamente de la cuenca hidrográfica del lago Titicaca. Como también la cuenca hidrográfica, en este caso, del mar territorial del Perú. ¿Por qué se llama mar territorial del Perú? ¿Por qué no se le llama simplemente mar del Perú? ¿Sabes o no? ¿Por qué se le llama mar territorial del Perú? Porque dentro del mar del Perú se encuentra, ¿qué cosa se encuentra? Tierras. A esas tierras se le conoce con el nombre de relieve submarino o relieve morfológico. ¿Y cuáles son esas tierras? Tú cuando te vas a la playa te das cuenta. De la línea litoral, 200 metros de profundidad, mar adentro, plataforma continental. O zócalo continental. Luego viene, ¿qué cosa? El talud continental, que es la caída de 200 hasta 1800. Luego viene, luego viene, plataforma continental o zócalo continental. Talud continental. La llanura oceánica. Y luego vienen las fosas marinas. Cuatro tipos de tierras. Así como de la línea litoral hacia la parte continental, estamos hablando de 6200 metros de altura. Igual, de la línea litoral, mar adentro, 6200 metros de altura. De profundidad, aproximadamente. O sea que dentro del mar encontramos tierras. Por eso se llama mar territorial del Perú. ¿Me entendió, Sergio? Así como el Perú tiene 1.285.215.5 kilómetros cuadrados de tierras continentales, el Perú tiene 526.000 kilómetros cuadrados de tierras que están sumergidas dentro del mar. O sea que si sumamos A más B, cantidad de X. Cuando en el examen de admisión te pregunten, ¿cuál es la extensión total del Perú? Tienes que sumar la parte continental con la parte marítima. ¿Me entendió? Geografía del Perú. Seguimos entonces. ¿Está quedando claro? ¿Sí? La agricultura. Miren ustedes, impresionante. La agricultura chavín. Señores, destacaron ellos por la creación de numerosas técnicas de regadíos. Sus principales cultivos, ¿cuáles fueron? Papa. Maíz. Oca. ¿Han probado la oca? ¿Han probado, conocen qué es la oca? Oca, no coca. Oca. Es como lo yuco, pero medio dulce. Y también quinoa, entre otros, como la calabaza, el frijol, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, mis apreciados estudiantes, vamos a hacer un pequeño break. Nos vemos en algunos minutos más. ¿Correcto? Tu profesor César Gerardo Uribe Huamaní, profesor del curso de Historia del Perú, clase para quinto año de secundaria. Gracias. Nos vemos en unos minutos más. Gracias.